Estoy sacando las cosas mientras les explico qué es lo que voy a estudiar hoy. Empecemos. Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Erika Chimi. Y el día de hoy vamos a hacer un módulo de prepa en línea C completo conmigo. Voy a tardar un mes haciéndolo. Y como me habían dicho que querían que les enseñara cómo es estudiar matemáticas en prepa en línea C, y empiezo, ayer empecé apenas el módulo 11 que es de matemáticas. Estoy tomando suero porque me enfermé ayer. Por eso es que no les pude empezar a grabar el lunes. Hoy es martes 18 de abril del 2023. Entonces no les pude empezar a grabar ayer porque me enfermé ayer. Yo estaba haciendo videos de prepa en línea C de módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, hasta el módulo 5 creo que hice. Y hasta del módulo propedéutico hice una explicación de lo que se iba a tratar cada semana que iban a ver, qué actividades tenían que hacer, cómo tenían que hacerla, explicándoles varios conceptos de los que se iban a hablar, para que antes de que ustedes entraran al módulo ya tuvieran una idea de qué es lo que iba a tratar, porque no había eso en internet. Yo lo único que miraba eran las respuestas a las actividades o un tutorial de cómo hacer las actividades y así. Pero no había algo así como una introducción, como que te explicaran de qué se iba a tratar el módulo. Entonces dije, bueno, voy a hacer esas explicaciones. Me gustan esos videos, pero se me hacen como muy saturados de información. Y yo dije, como ya estoy haciendo vlogs, por así decirlos, porque pues yo no sé muy bien hacer vlogs, pero lo que estoy haciendo de un día conmigo, ¿por qué no hago un módulo conmigo? Entonces te voy a contar mi experiencia completa, 100% real, de lo que es pasar un módulo en prepa en línea C y más de matemáticas. Es que me da mucho miedo, porque yo no soy muy buena en matemáticas. Bueno, en la escuela siempre me saqué 10 en matemáticas, pero yo aún así me siento como si no supiera matemáticas y no sé cómo voy a estar aquí. Porque una cosa es la secundaria, una cosa es la primaria, otra cosa es la prepa. Y luego aquí en prepa en línea C pues sí se ponen un poco estrictos. Entonces ya ves, es difícil. Entonces yo sé que mucha gente quiere saber la experiencia de un estudiante en prepa en línea C para saber si a ellos les conviene. Claramente no va a ser lo mismo. Cada quien tiene diferentes circunstancias en su vida, pero una idea no está nada mal. Así que dije, bueno, lo voy a hacer. Es mejor que ustedes vivan el módulo conmigo. De aquí enfrente tengo mi computadora y vamos a hablar del módulo, de lo que se va a tratar y qué es lo que voy a hacer en este video para que me entiendan. En el módulo 11, el módulo 11 de prepa en línea C se llama representaciones simbólicas y algoritmos. Claramente este es un módulo de matemáticas. Le voy a poner fecha de inicio. Ayer empezamos el 17 de abril, hoy estamos a 18, así que empezamos y se termina el 17 de abril, el 14 de mayo. Y para que ustedes sepan, van a ser tres módulos, este y otros dos más de matemáticas. Así que me van a tocar tres meses duros de matemáticas. Por lo que estuve viendo ayer, vamos a empezar con las matemáticas de lo más fácil a lo más difícil. Yo lo que hago es organizarme por semana, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y yo entro y como una libreta. En la semana 1, pues pongo lo que voy a hacer el lunes, lo que voy a hacer el martes, lo que voy a hacer el miércoles, lo que voy a hacer el jueves. Voy a mostrarles. Por ejemplo, en el paso 1, que es el lunes, ayer, organicé mi semana. Listo, ya lo terminé. Lo hago como en checklist. Por ejemplo, esto parecido a que tú escribes aquí y aquí está un cuadrito y que tú le marcas de que ya lo hiciste. Así acá en la computadora. Entonces yo le pongo, yo antes no les ponía los días. Pero yo creo que eso es muy importante porque así tienes una visión de cuándo empiezas y cuándo terminas y tener un límite para hacer las cosas bien, rápido. Entonces ya, hoy martes, paso 2, o sea, los pasos son los días. Paso 1, lunes. Paso 2, martes. El martes vamos hoy, o sea, hoy vamos a revisar los recursos y vamos a estudiar. Es lo que vamos a hacer hoy. Hoy solo voy a ponerme a revisar los recursos de la plataforma y a estudiar lo que vaya ahí y pues hacer apuntes, hacer notas. Después de eso voy a hacer la actividad formativa y si me alcanza voy a hacer la actividad socioemocional. Pero si no me alcanza, no hay problema, lo hago cualquier otro día. Mañana miércoles voy a empezar la actividad integradora número 1 del módulo 11. Y el jueves en el paso 4 voy a revisar los recursos y estudiar y voy a hacer la actividad formativa número 2. Por último, el paso número 5, que es el viernes, porque yo empiezo el lunes y termino el viernes para tener sábado y domingo libre. Voy a empezar la actividad integradora número 2. Espero terminarla. Después me voy a las notas de la semana, en las que hago la introducción del módulo, en el que hago los aprendizajes esperados y las actividades. Por ejemplo, los recursos que voy a ver en cada actividad y qué es lo que voy a hacer en cada actividad. O sea, las instrucciones, todas esas cosas como la introducción, el propósito que necesitas, qué es lo que vas a entregar y cómo lo vas a hacer. Todo eso está activo. Es que si me organizo demasiado, yo soy una persona que tengo todo organizado y si no lo tengo, me estreso. Ya llevo como casi 3 horas y esto es lo que llevo en hojas, porque si lo hacía en digital no iba a quedar como yo quería porque son números. Así que apunté todo en hojas y son estas las que llevo. Una por el otro lado también. ¿Quieren saber cuáles son los temas? Pues ahorita estamos hablando sobre los números, sobre subconjuntos de los números reales. Nos hablan sobre los números enteros, los decimales, los positivos, los negativos, sobre esas cosas básicas, sobre las fracciones propias, las impropias, las mixtas, las equivalentes, las decimales, esas cosas. Y también nos hablan sobre los números racionales, los números reales, los números bla, bla, bla. Nos hablan sobre los números primos también, el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo. Nos hablan un poco de álgebra y sobre las fracciones y a descomponer algunos números y así. Nos hablan sobre las operaciones básicas que saben sumar, restar, dividir, multiplicar. Nos hablan sobre cómo sumar ciertas cosas. Nos dan algunos consejos y así. Nos enseñan a cómo restar. No sé si se puede ver. Este es mi apunte favorito. Este no lo hice tan raro. Entonces en este habla sobre la resta, la multiplicación, la división. Nos hablan sobre las potencias y la raíz cuadrada. Los apunté para refrescar mi memoria. Ahorita ya voy a entrar al tema duro, que es una guía de Excel. Excel, entonces vamos a empezar con el Excel. Hola, ¿cómo están? Hoy es, estamos a 20 ya. Hoy es jueves. Ya entregué mi actividad integradora número 1. Ahorita irá aquí. Bueno, no sé si se puede ver la verdad. Este, ya entregué mi actividad. Dice, usted ha realizado la entrega de la tarea actividad integradora número 1. Me tardó, este, ayer y hoy un tantito. Nomás hacerle algunos ajustitos. Pero yo creo que en un día la haces. De dificultad, pues, este, fue en Excel la actividad integradora número 1. Y pues se trató de algunos, unos porcentajes. Unas tablitas que teníamos que hacer. Hice la portada, hice el ejercicio y puse mis fuentes de consulta. Los ejercicios están sencillos. Si sabes un poco usar Excel. Y si no, pues te recomiendo que te guíes con un tutorial. Yo utilicé una guía de Excel. Es un recurso de Prepa Lineas App. Y ahí te enseñan cómo hacerle. Pero si tú quieres más ayuda, te invito a que veas este video que está aquí. Te voy a dejar la imagen del video. Que yo utilicé para poder guiarme. Pero no sigas al 100% esas indicaciones. Porque los números, las instrucciones cambian. Pero a mí me sirvió. Así que ahí te dejo el video para que tú te vayas guiando. Nada más como una guía para saber cómo tú tienes que hacer tu actividad. Era hacerlo y además explicar cómo lo habías hecho. A estudiar los recursos para hacer el viernes la actividad integradora número 2. Comparación en la fábrica. Comparación en la fábrica. De abril del 2023. Sigo en la semana 1. Ahorita estoy descansando 5 minutos. Estoy con la técnica Pomodoro. Y me estoy comiendo unos frutos rojos. Mientras descanso. Para despejarme un poquito la mente. Sigo, estoy haciendo la actividad integradora número 2. Es en Word. Y se trata sobre sucesiones aritméticas. Geométricas y cuadráticas. Algo así. Les quería decir que estoy muy feliz porque me saqué 10 en la actividad integradora número 1. Un 100. No me lo esperaba la verdad porque es la primera actividad en el módulo de matemáticas. Creo que hacer este video me está dando suerte. Hoy es viernes. Y pues a ver cuánto me saco en esta actividad. Así que déjenme suerte. Y te cuento cómo me fue con esta actividad. Cuando empiece la semana número 2. Así que bye. Hoy es martes 25 de abril del 2023. Eso quiere decir que estoy en la semana número 2 del módulo 11. Así que ahorita en este momento ya llevo 2 horas y 20 minutos estudiando. Y estoy con la actividad integradora número 3 que se llama Algebrando la Vida. Es en PowerPoint. Apenas voy en el problema 1. Ya lo hice. Ya está listo el punto número 1. Me voy al 2 y al 3. Faltan otros 2. Así que ya los... Es de sobre... Ah, pues se llama Algebrando la Vida. Y en los recursos pues los estuve leyendo. Estuve haciendo apuntes. Este, déjame se los muestro. En los recursos, los primeros recursos que vi de esta semana no hice muchos apuntes como la otra vez. Hice como 4 hojas en apuntes. Pero esta vez nada más hice una. Traté de resumir todo lo que aprendía. Y lo traté de poner aquí lo más importante. Este, y como no fueron muchos recursos los que revisé ayer. Así que nada más escribí lo más importante. Que es sobre lenguaje común y algebraico. Este, pues hablamos sobre los monomios, polinomios, binomios, trinomios y cosas así. Y pues sobre los exponentes y términos del álgebra. Vamos como podría decirse la aritmética. Y ahorita ya estamos en el álgebra. Yo anteriormente tenía unos apuntes que estos son de la secundaria. Y pues aquí habla sobre lo mismo. O sea, creo que esos detallitos son los que más me llevan tiempo. Pero ahorita ya hice el primer problema. Me voy al segundo. Y a ver cómo tardo. Pero yo creo que son más los detallitos que en sí el problema. Porque si ves un tutorial, te voy a dejar que veas este tutorial para hacer esta actividad. Es nada más como una guía. No es que así exactamente como están los datos. Absolutamente no. Pero es una guía para que vayas entendiendo de lo que trata la actividad. Así que me encanta ayudarte. Y pues ahorita lo que estoy haciendo es el PowerPoint. Apenas llevo la portada. El primer problema. Voy con el segundo y el tercero. Y termino. Espero que al menos en una hora y media ya termine. Lo único que me estresé un poco fue en esos detallitos en el PowerPoint. Pero el problema en sí, no. Es sobre... Por ejemplo, dice Brenda ya empezó la construcción de los invernaderos. El primero tendrá un ancho de 3 al cubo metros. Y de largo de 3 al cuadrado metros. Y ahí te dicen que tienes que hacer y bla, bla, bla. Y ya tú lo empiezas a hacer el procedimiento y la respuesta. Y pues muy importante, cuando hagas tu respuesta, que ponga la respuesta, tienes que poner el procedimiento aquí en el de este. Así que para que se vea mucho más bonito. Y yo creo que me sume puntos. Estoy haciéndole algunos detallitos. Le estoy poniendo figuritas. Como por ejemplo, estoy poniendo los cuadritos aquí. Y entonces, pues eso es lo que estoy haciendo. Así que, pues a ver cómo me va. Ahora, creo que no les he mencionado, en la actividad integradora número 2, en la que se llamaba 2 construyendo carritos. Así se llama. Hablaba sobre un trabajador de una juguetería o algo así que hace carros. Y en esa actividad, me saqué un 10 otra vez. Ay, no sé qué está pasando, la verdad. Sí me he sacado 10 muchas veces, pero la verdad es que no me lo imaginaba en el módulo de matemáticas. O sea, sí, te sacas 10, pero en matemáticas, estoy sorprendida todavía. Creo que sus vibras de ustedes me dan para que me saque buenas calificaciones. Y que cuando termine el módulo, les voy a dar mi calificación final para que vean que sí es verdad lo que me saque. Así que si me saco una mala calificación, yo les digo. Si me saco una buena calificación, yo les digo. Si me saque una más o menos, les digo. Y también les digo cómo me siento al respecto de eso, en qué fallé, qué me hizo bien. Y pues a seguir estudiando hasta donde dé nuestro cerebro. Bye. Ya pasaron dos semanas desde que empezó el módulo. El módulo 11 de matemáticas. Y aquí sigo viva. En la semana 2, creo que nomás les alcancé a grabar el martes. Y ya no les actualicé nada más. Y pues ahí les estaba hablando sobre la actividad integradora número 3. Yo ya terminé esa semana, así que ya hice la 3 y la 4. Y no les he hablado de la 4. Se trataba sobre el álgebra, igual que la otra actividad. Pero esta vez era como en un negocio. La otra era como en un invernadero. Y que le ayudaras a construir y a las dimensiones y las áreas y así. Y en este caso era sobre encontrar el precio de ciertos productos. Que tal persona compró y no se acordaba cuánto costaban. Pero sí se acordaba de algunos y así. Y que encontrar el valor de ciertos productos que no sabía cuánto le habían costado a tal persona. Creo que a María o algo así. Y pues esa fue. Y no me han calificado ninguna de las dos. Ni la 3, ni la 4 me han calificado. Y yo creo que me la van a calificar hasta el miércoles tal vez de esta semana. O el martes, o sea mañana. Hoy estamos a lunes, primero de mayo del 2023. Ya voy en la semana 3. Yo creo que mañana empiezo, mañana martes. Empiezo 2 de mayo a hacer la actividad integradora número 5. Porque gracias a Dios hoy pude revisar los recursos que me tocaba revisar. Hoy es lunes. Así que ahora, ahora sí es lunes. Porque las otras dos semanas no les pude grabar el lunes. Los apuntes que hice sobre los recursos de la semana 3. Hablan sobre soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales, métodos de institución y métodos de reducción. También hablamos de la regla de transposición de términos. Y propiedad distributiva. Y cómo hacer ecuaciones con signos de agrupación y cosas así. Hola, hoy es martes. Estoy en la semana 3 del módulo 11. Hasta ahorita, esta actividad integradora número 5. Que se llama animales de granja. Ha sido la actividad más, pero más fácil que he tenido en este módulo. La terminé, tengo la técnica Pomodoro. La terminé en 2 horas, casi 20, 2 horas y 20 minutos. Con descansos de 10 minutos entre cada hora. Entonces llevo 20 minutos de descanso. Y 2 horas estudiando. Me tardó solamente 2 horas terminar esta tarea. Así que, wow, es la más fácil y sencilla que he hecho. Simplemente trata sobre un señor que se llamaba Arturo. Que tenía una granja de animales. Y que quiere que le ayudemos a determinar el número exacto de animales que tiene en su granja. Y pues nos da algunos datos para que nosotros, como unas pistas para que nosotros le ayudemos a descifrar cuántos animales tiene en su granja. Y pues es súper fácil. Sobre ecuaciones algebraicas. Con la propiedad distributiva. También usamos el método de sustitución. También despejamos las primeras incógnitas. Número 2 nos piden que representemos mediante una gráfica la ecuación que utilizaste para determinar el número de conejos en la granja. El tip, usen GeoGebra cuando lleguen a ese punto. Si es que lo tienen la actividad claramente se los piden. Luego le puse, la capturé la pantalla de la computadora y la pegué a la actividad. Sí, GeoGebra se llama. Y ahí es donde puse pues calculadora gráfica y es todo. Para ese punto. Y la pegué aquí. Y por último pues ya nada más me piden una reflexión sobre cómo las ecuaciones algebraicas pueden ayudarme a solucionar problemas de mi vida cotidiana. Una reflexión sobre por qué son importantes, para qué sirven y cosas así. Entonces pues eso fue lo que hice. Y ahorita ya nada más voy a poner mis fuentes de consulta que claramente son los recursos de prepa y niacep porque son los que pues me ayudaron. Usé mis apuntes así que hagan sus apuntes de todo lo que aprendan y lo van a poder usar aquí. Y también les dejo que vean este tutorial que realmente me ayuda muchísimo y esto me lo hace mucho más fácil porque me da una idea y no estoy solamente allí como empiezo. Entonces ese te va a ayudar muchísimo y muy importante que cuando les pidan ecuaciones que hagan alguna suma, alguna resta, alguna multiplicación, alguna división o así. Que inserten ecuaciones al Word, al PowerPoint o al Excel internas o en Excel o que en procesor de texto se vayan a insertar y le pongan ecuaciones y ahí van a poder hacer su ecuación y luego insertarla. No así nada más. Así que pues ahí está mi tips. Este ahorita estoy terminando ya nada más. Mira me estoy tomando. Este es un jugo de granada. Y pues no solo tomen jugo, también tomen su agua. Así que ya luego les cuento cómo me va con la actividad integradora 6 que ya me siento muy feliz porque ya estoy en las últimas. O sea ya si estoy en las 6 ya no me faltaría el proyecto integrador y el foro de integración y muchas gracias por apoyarme y seguir viendo este video. Muchísimas gracias. Ya sé que está largo y aún sigues aquí. Eres fiel. Así que te va a servir muchísimo los tips que te estoy dando. Así que siguen adelante porque puede que se vengan algunas ideas que te tenga que expresar. Hola, bienvenidos a la semana 4 del módulo 11. Estamos a 12 de mayo del 2023 y pues estamos a viernes. No les pude grabar la semana 4 porque pues estaba muy ocupada y estaba haciendo cosas. Estaba hablando sobre cómo me fue esta semana. Semana 4 todavía no me califican porque pues ya extendieron los días para calificar. Porque en la semana 1, la semana 2 y la semana 3 tenían 72 horas para calificar y en la semana 4 solo tenían 48 horas para calificar los asesores virtuales. Pero ya cambiaron las reglas y ahora tienen que calificar en 3, 72 horas. Entonces tardan más. Pues para que les dé más tiempo de calificar y no estén haciéndolo rápido. Del proyecto integrador, en el proyecto integrador solo fue como un planteamiento como los que ha habido en todas las otras actividades integradoras. La verdad estuvo sencillo, no se me hizo difícil. Seguí un tutorial también y pues acá se los dejo. Es ese planteamiento que se trata sobre una persona que le vas a ayudar a poner un piso y que le ayudes con las medidas, que le ayudes con el presupuesto, que le ayudes a cuánto va a gastar, cuánta madera va a utilizar y bla bla bla. Esas cosas. Y por último, pues ya nada más es una pregunta que te hacen, que hagas una reflexión de 5 a 10 renglones. Ah, y en el foro de integración solamente es un planteamiento de por qué es importante la álgebra en tu vida diaria y cómo la puedes utilizar y así. Y de ahí ya te vas haciéndole preguntas a otras personas, las personas te replican tu aportación y son 5 veces. Pues ahorita voy a hablarles sobre las calificaciones. Entonces, pues en el módulo 11 se llama representaciones simbólicas y algoritmos. Vamos con las actividades integradoras a ver cuánto me saqué de calificación en cada actividad y les voy a decir qué tan difícil se me hizo o si se me hizo fácil. Bueno, vamos con la número 1. Tiempo de ahorrar. Esa actividad me gustó, estuvo buena. No está tan difícil porque era la primera actividad y es súper básica. Y me saqué un 10. Vamos con la 2. Construyendo carritos. Me saqué 100. En la actividad integradora 3. Algebrando la vida. Esa, bueno, me saqué un 86. En esa actividad me saqué más baja calificación que en las otras dos porque se me olvidó o se me pasó y no me di cuenta en responder una pregunta que faltaba. Entonces, por eso me bajaron puntos y solo por eso. Es que sí son muy estrictos. Tienes que hacerlo todo al 100. Si no, te bajan y te bajan y te bajan puntos. Autografía. Todo bien. Gramática. Los números que ningún signo esté mal porque si no todo te sale mal. Todo bien. Que tenga su portada. Que tenga sus citas y referencias. Si no te ponen plagio. Un montón de cosas así. Y la número 4. En esa se llama Algebrando en mi negocio. Esa también me gustó muchísimo. Me saqué un 9, o sea, un 90 en esta actividad. Y pues me fue bien, la verdad. Y pues vámonos a animales de granja. Esta también me gustó muchísimo, la verdad. Es un 100. Me saqué un 10 también en esta actividad. En la actividad integradora número 5 que se llama animales de granja. Y ahora vámonos a la actividad integradora número 6 que se llama la caja. O que ayudaras a armar la tapa de una caja y que les dijeras las medidas exactas que van a utilizar para armar una caja. Y cosas así. Entonces me gustó muchísimo. Y también me saqué un 10. En total me saqué 1, 2, 3, 4 dieces. Y un 86 y un 90. En las actividades. Ahí está. Esas fueron mis calificaciones de las actividades integradoras. Vamos a ver cómo me va en el proyecto integrador y cómo me va en el foro de integración. Espero que me vaya bien, la verdad. Porque yo creo que sí le eché muchas ganas. Las calificaciones lo dicen. Y muchas gracias por ayudarme a seguir adelante. Ya viene la semana de vacaciones. O sea, se termina el domingo esta semana. Estamos a viernes. Ya faltan sábado y domingo dos días para que se termine el módulo 11. Y ya empiezan las vacaciones. Pero para mí ya empezaron porque yo ya terminé todo. Y es todo lo que me toca hacer hoy. Hoy estoy haciendo unas cositas por ahí para... Lo que estoy haciendo para subirles un video. Y es todo. Así que muchas gracias por ver este video. No, todavía no termino. No, ya mejor me callo. Hola. Hoy es sábado 20 de mayo del 2023. Y ya pues estoy en los últimos días de mi semana de vacaciones. Y lo que ahorita les voy a enseñar. Es que yo ya les dije las calificaciones de las actividades integradoras. Pero no les he mostrado las últimas calificaciones que son del proyecto integrador. El foro de integración. Y pues otras calificaciones extras. En el proyecto integrador que se llama Adelgazando Costos. Me saqué una calificación de 100. Me dieron mis 30 puntos porque me saqué 100. Y en el foro de integración donde participé 5 veces durante la semana 4. Que se llama El Álgebra en la Vida. Me saqué un 100 también. Y en las actividades socioemocionales pues me dieron 5 puntos en cada una. Así que fueron 10 puntos extras. Y en las 2 me saqué 100. En la participación en los espacios abiertos. Que es en las sesiones con las asesoras virtuales en vivo. En la que tú participas, haces preguntas y cosas así. Este me dieron 5 puntos extras. Por participar y por entrar a las sesiones. Así que si te sirve mucho entrar a las sesiones para ganarte puntos extras. Y así poder sacarte una buena calificación. Y en la autoevaluación me saqué un 10. Así que me dieron 5 puntos extras. En la participación individual. O sea, toda la participación que hice durante todo el módulo. Cuando tú abres un archivo. Cuando participas en alguna actividad formativa. Cuando mueves algo allí. O entras todos los días. Te van dando puntos. Entonces me saqué un 80%. Y tenía que llegar a 100 para que me dieran 5 puntos extras. Pero pues me saqué un 80% y está muy bien. En la calificación final de todo el módulo me saqué 100. Y el reporte pues general de que ya te dan tu última calificación es 100. Así que el módulo 11 del 17 de abril hasta el 14 de mayo. Que se llama representaciones simbólicas y algoritmos de matemáticas. Me saqué un 10 en total. Así que terminé este módulo satisfactoriamente. Me da mucho gusto que me hayan acompañado todo este mes. Todo este módulo conmigo. Y muchas gracias por todo su apoyo. Y por haber llegado hasta aquí. Para que vean que sí se puede lograr. Aquí es donde están todas mis calificaciones. Y que se pueden sacar un 10 en matemáticas sin ningún problema. Solamente organizándose y haciendo lo que les piden. Así que muchas gracias. Bye. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Gracias.